La Biblia Satánica por Anton Sandor Lavey Dedicatorias Bernandino Logara, que conocía el valor del dinero Karl Haushofer, un profesor sin aula Rasputin, que conocía la magia de un niño Zair Basil Zaharoff, un caballero Cagliostro, un pícaro Barnabas Saúl, el primer adivino Ratnar Rydbeer, cuyo poder tenía la razón William Mortensen, que miró y vio Hans Brick, que conoce la ley Max Reinhardt, un constructor de sueños Orrin Klatt, el caminante Fritz Lang, quien hizo cianotipos animados Friedrich Nietzsche, un realista W.C. Fiel, que me ahorró un viaje al Tíbet Peter Barnum, otro gran gurú Hans Poelsic, que conocía todos los ángulos Reginald March, un gran artista Wilhelm Reich, más que un constructor de gabinetes Mark Twain, un hombre muy valiente Mención Especial Howard Hoggett, James Moody, Marcelo Trutzi, Adrian Claude Fritzier, Marilyn Monroy, Wesley Matter, William Limsey Graham, Hugo Sashini, James Mansfield, Frederic Goerner, C. Huntley, Nathaniel Wee, Horatio Algar, Robert E. Howard, George Orwell, H.P. Lovecraft, Twetz D. Weld, H.G. Weld, Sister Mary Coven, Harry Houdini, Togger y los nueve hombres desconocidos La Biblia satánica Para producir lo que cautelosamente denominamos con el término existencialismo Una lista de obras pertinentes podría incluir La república de Platón La política de Aristóteles El príncipe de Maquiavelo Y los escritos de Nietzsche Job, Ludwig, Mark y Sartre Este es el libro de nuestra época El amanecer de la edad satánica fue celebrado el 30 de abril de 1966 El año 1 En esa fecha, Anton Sandor Lavey consagró la iglesia de Satán en la ciudad de San Francisco Y asumió el oficio de su primer sumo sacerdote Lo que había comenzado varios años antes como un foro intelectual dedicado a la investigación Y aplicaciones de las artes negras Se ha expandido desde entonces a un movimiento filosófico internacional de primera magnitud El satanismo, que alguna vez fuera la provincia aislada De exiliados furtivos y excéntricos radicales Se ha convertido en una serie alternativa a las doctrinas del teísmo y del materialismo Al promulgar la complacencia en lugar de la abstinencia El satanismo rechaza la noción de que el progreso del hombre Está condicionado por su aceptación de una moralidad autoimpuesta Los satanistas sostienen que un juicio deviene de la comparación y resolución de los opuestos Y uno no puede hacer alarde de justicia al honrar un solo parámetro de comportamiento Una aproximación empírica a la moralidad no es una innovación reciente Teóricos como Pitágoras, Hegel, Spencer y Compit Avanzaron la proposición original de la independencia intelectual del hombre del orden natural Y aunque este concepto ha provocado invariablemente reacciones adversas de la sociedad Basta repasar los cataclismos espasmódicos de la historia Para ver qué tan inadecuadamente coopera el Homo Sapiens con sus semejantes Sin embargo, toda teora por sí misma es inconsecuente Los defensores de una moralidad subjetiva eran hasta ahora abstraccionistas de academia Y ocasionalmente los dispersos y desorganizados devotos de la brujería blanca tradicional De hecho, estos últimos han disfrutado de cierta notoriedad últimamente Ya que su supuesta proclamación de una moralidad liberal Atenuda por el correctismo social Atrae a varios aburridos pero tímidos dilatantes Tales aficionadas de lo oculto Profesan un horror santurrón a la magia negra o al satanismo Al cual denuncian como una criatura maléfica y degenerada del abuso moral y carnal Por otro lado, el satanismo considera la brujería tradicional Simplemente como una reacción neurótica contra las religiones establecidas de la cultura patriarcal La adoración de cualquier deidad o deidades bajo cualquier aspecto Es repulsiva para el mago negro Quien considera todas las profesiones de fe o confianza En una entidad protectora sobrenatural Como demostraciones humillantes de cobardía e inseguridad emocional El satanismo ha sido malinterpretado frecuentemente como mera adoración al diablo Cuando de hecho, constituye un claro rechazo de toda forma de adoración Como un componente deseable de la personalidad No es tanto tan antireligión Un simple rechazo de cualquier creencia Sino una no religión Una negativa sin compromiso de todo misticismo sustancial Como tal, representa una amenaza mucho más seria a las teologías organizadas Que lo que pueden ser los escritos arcaicos de las viejas demonologías El ritual y la fantasía juegan un papel muy importante en las actividades de la iglesia satánica Trabajando sobre el supuesto que la experiencia y el control de la irracionalidad metafísica y mental Son necesarias para el fortalecimiento de la psique De esta manera, se hace un esfuerzo para evitar lo que tal vez constituía el talón de Aquiles De la escuela Gudjerts-Ospensky De evolución psicológica subjetiva Los primerísimos discípulos de este trascendentalismo autodeterminado Postularon que todas las sensaciones no materialistas eran un peligro para el estudiante Un elemento crucial del ritual satánico es la apreciación de sus cualidades inspiradoras e ilustrativas Sin que por ello sea necesario considerarlo como una realidad inflexible El satanismo queda mejor identificado como una disposición que como una religión Ya que se ocupa activamente de todas las facetas de la existencia humana Y no únicamente de los así llamados aspectos espirituales Sin embargo, quienes proclaman que el satanismo constituye un peligro para el sistema de justicia Y el orden cooperacional de la sociedad Han pasado totalmente por alto la idea principal El satanismo defiende la libertad sin restricciones Pero solo hasta el punto que las preferencias propias no violen las de otros Cabe anotar que el satanismo es una filosofía del individuo No de las masas No existen declaraciones políticas colectivas A excepción de la advertencia de Crowley El más grave de todos los pecados es el autoengaño Mientras la mayoría de la población puede inclinarse instintivamente a un satanismo de hecho Hay que recordarles que los planteamientos del satanismo no son para irresponsables No existen misioneros satánicos Y hay que cumplir ciertos requisitos precisos La inexperiencia no es motivo de desdeño Pero la pretenciosidad, la hipocresía y la pomposidad son tratadas con el desprecio que merecen El satanismo no es menos arte que ciencia y no habrá patrón de medida deificado El Dr. Laveil está capacitado de modo singular para escribir la historia del nuevo diabolismo Estadounidense de ascendencia gitana, rumana y alsaciana Desde muy temprana edad Hizo gala de la inquietud característica de sus ancestros nómadas Y mostró una simpatía inusual por su tradición arcana y mundana Su temprana preocupación por las ciencias militares Lo motivaron a leer diversas publicaciones logísticas de la segunda guerra mundial Solo para descubrir que las visiones de gloria militar que caracterizaron la primera guerra mundial Habían cedido lugar al realismo mercenario y desapegado durante la segunda conflagración Sus experiencias como estudiante nada hicieron para borrar el sabor de esta primera muestra del cinismo humano Y la creciente impaciencia de Laveil Con la regimentación estéril de la educación convencional Lo llevarían a buscar los extraños encantos surrealistas del circo Ayudó a Clyde Beatty como domador de animales salvajes Y muy pronto desarrolló una fuerte afinidad por los grandes felinos Misma que marcaría de una manera bastante curiosa su personalidad Todas las criaturas animadas son básicamente bestiales Razonaba Laveil Y lo único que logran los órdenes sociales más refinados es Cuando mucho Una supresión endeble de este salvajismo innato Del circo pasaría las ferias ambulantes Carnavales Donde el brillo de las artes escénicas estaba matizado con la lucha cotidiana por conseguir el sustento diario Aquí Laveil trabajó en un mundo patético pero digno Poblado de rebeldes, fenómenos, patiños y rarezas humanas Y aprendería el arte de la magia de escena Cuyo éxito depende del nivel de distracción que logre inducir en la atención de su audiencia Observaría no sin cierta dureza La fascinación que el hombre normal parece tener por sus camaradas deformes Regodeándose de satisfacción al ver como la desgracia se ensaña con su prójimo En lugar de ensañarse con uno mismo Al interesarse cada vez más en este cruel y licantrópico atributo de la naturaleza humana Decidió estudiar criminología en la universidad E incluso llegó a trabajar en calidad de fotógrafo con el departamento de policía de San Francisco Como profesional del circo había tenido la oportunidad de contemplar el lado carnal del hombre en una faceta más artística Ahora lo experimentaría en su aspecto más violento y salvaje Tres años de vivir día a día con la sangre, brutalidad y abyecta miseria que permean la subcultura criminal Lo dejaron hastiado, enfermo, desilusionado y lleno de ira hacia la hipocresía imperante de la sociedad amable Para ganarse la vida se dedicó a tocar el órgano de tubo y dedicó gran parte de sus esfuerzos a lo que habría de convertirse en la labor de su vida La magia negra La Bale había rechazado desde hace mucho tiempo los tratados estereotípicos sobre hechicería ceremonial por ser meros productos histéricos de inmanaciones medievales El viejo culto con sus supersticiones, ademanes afectados y sus juegos de salón infantiles no son para nosotros Lo que buscamos es una psicología metafísica que atraiga al hombre intelectual Únicamente después de haberle dado a sus orígenes brutales y animales las consideraciones apropiadas Esta es la razón por la cual nuestro símbolo es la cabra de Méndez Satán es, desde lejos, la figura más enigmática de la literatura Poseedor de toda riqueza imaginable y siendo el más poderoso de los arcángeles Rechazó con desdén su excesa lealtad para proclamar su independencia de todo lo que representaba su jefe celestial Aunque condenado al más espantoso de los dominios, un infierno absolutamente rehuido por la divinidad Aceptó tales privaciones como la carga de su prerrogativa intelectual En su imperio infernal uno podrá complacerse impugnemente de los placeres más extraordinarios Sin embargo, en medio de tal licenciosidad desenfrenada, el diablo ha mantenido una nobleza peculiar Esta cualidad evasiva fue con la cual decidimos identificarnos Este es el principio guía del satanismo Que la consecuencia definitiva del hombre yace no en la unidad sino en la dualidad Únicamente la síntesis decide los valores La adherencia a un orden único es arbitraria y por tantos insignificante La Biblia satánica es un documento de lo más insidioso Uno se siente fuertemente tentado a compararlo con esa mitología maléfica y oscura Que es el rey en amarillo Un trabajo psicopolítico que supuestamente llevaba a sus lectores a la demencia y la perdición Por muy cándida y coloquial que pueda parecer a primera vista La Biblia satánica no es un volumen que pueda ser pasado por alto fácilmente Es un producto muy de nuestro tiempo No solo porque un libro así, a la par que su autor probablemente habría sido destruido en una época anterior Sino porque su creación fue una inevitabilidad evolucionaria Tú, lector, estás a punto de ser empalado en los afilados cuernos de un dilema satánico Si aceptan los postulados de este libro Condenarás a tus más preciados santuarios a la aniquilación A cambio despertarás al más feroz de los infiernos Si rechazas su argumento, te resignarás a una desintegración cancerosa de tu hasta entonces inconsciente sentido de identidad No es de extrañar que el legado del archienemigo le haya prodigado enemigos tan amargos Cualquiera que sea tu decisión, no podrás postergarla por más tiempo La Biblia satánica finalmente articula lo que el hombre instintivamente siempre ha temido proclamar Dos puntos Que él es potencialmente divino Michael Aquino, cuarto Magister Templi Iglesia de Satán, 1972, séptimo año, Satanás Prefacio Prefacio Este libro fue escrito porque, con muy pocas excepciones Todo tratado o libro, todo grímore secreto Todas las grandes obras del pasado sobre temas de magia No son otra cosa que fraudes santurrones Desvaríos culpabilizados y farfulleos esotéricos de los cronistas de la tradición mágica Incapaces o bien no dispuestos a presentar una visión objetiva sobre el tema Escritor tras escritor en sus esfuerzos de declarar los principios de la magia blanca y magia negra Lo único que han conseguido es confundir y nublar el tema hasta tal punto Que el aspirante estudiante de hechicería termina ante un tablero de Ouija Parado dentro de un pentagrama, esperando a que se le aparezca un demonio Lanzando débilmente al aire fichas del I-Shin como si fuesen rosquillas rancias Barajando naipes para predecir un futuro que ha perdido todo significado Dando coherencia con el fin garantizado de inflar su ego A la vez que hace lo mismo con su cartera Y en general quedando como un tonto ante los ojos de quienes de verdad saben El mago verdadero sabe que las estanterías de libros ocultistas Están repletas de frágiles reliquias de mentes asustadas y cuerpos estériles Los diarios metafísicos de autoengaño y los reglamentos constipados de misticismo oriental Durante mucho tiempo el tema de la magia y la filosofía satánica Ha sido escrito por foribundos periodistas del camino de mano derecha La antigua literatura es el efecto secundario de cerebros que supuran miedo y rencor Escrita de modo ignorante para ayudar a quienes realmente dominan la tierra Y quienes desde sus tronos infernales ríen con nociva alegría Las llamas del infierno arden con más fuerza Gracias a la leña suministrada por estos volúmenes de desinformación vetusta y falsa profecía En esto hallarás verdad y fantasía Cada una es necesaria para que exista la otra Pero deben ser reconocidas por lo que son Puede que no te guste lo que veas, pero verás Aquí hay pensamiento satánico desde un punto de vista verdaderamente satánico Iglesia de Satán, San Francisco, Walpur-Hishnach, 1968 Prólogo Los dioses del camino de la mano derecha Han peleado y disputado la tierra durante toda una década Cada uno de estas deidades y sus respectivos sacerdotes y ministros Han intentado encontrar, hallar sabiduría en sus propias mentiras En el gran esquema de la existencia humana La edad del hielo del pensamiento religioso no puede durar más que muy poco tiempo Los dioses de la sabiduría mutilada han tenido su saga Su milenio se ha convertido en realidad Utilizando sus propios caminos divinos al paraíso Cada uno ha acusado a otro de herejías e indiscreciones espirituales El anillo de los nivelungos carga sobre sí una maldición eterna Pero esto solo se debe a que quienes lo buscan Piensan en términos de bien y mal Siendo siempre los buenos Para poder sobrevivir los dioses del pasado Se han convertido en sus propios diablos Débilmente para poder llenar los tabernáculos Y pagar las hipotecas de sus templos Sus ministros juegan el juego del diablo ¡Ay! Han estudiado su honradez durante mucho tiempo Y por eso fabrican unos pobres diablos incompetentes Así juntan sus manos en unión fraternal Y para celebrar su último concilio ecuménico Se dirigen en su desesperación hacia el Baal Se acerca el crepúsculo de los dioses Los cuervos de la noche han volado invocando a Loki Quien ha puesto fuego al Baala Con la marca del tridente del infierno El crepúsculo ha terminado De la noche nace el resplandor de una nueva luz Y una vez más Lucifer asciende para proclamar Esta es la era de Satán Satán gobierna la tierra Los dioses de la injusticia están muertos Este es el amanecer de la magia y la sabiduría pura La carne prevalece Y en su nombre se construirá una gran iglesia La salvación del hombre no dependerá nunca más del engaño a sí mismo Y se sabrá que el mundo de la carne y de los vivos Será la preparación más grande para todos y cada uno de los placeres eternos Regie Satanás Ave Satanás Ave Satanás Hail Satan Las nueve declaraciones satánicas 1. Satán representa complacencia en lugar de abstinencia 2. Satán representa la existencia vital en lugar de sueños espirituales 3. Satán representa la sabiduría perfecta en lugar del autoengaño hipócrita 4. Satán representa amabilidad hacia quienes la merecen en lugar del amor malgastado en ingratos 5. Satán representa la venganza en lugar de ofrecer la otra mejilla 6. Satán representa responsabilidad para el responsable en lugar de preocuparse por vampiros psíquicos 7. Satán representa al hombre como otro animal Algunas veces mejor, la mayoría de las veces peor Que aquellos que caminan en cuatro patas El cual, por causa de su divino desarrollo intelectual Se ha convertido en el animal más vicioso de todos 8. Satán representa todos los llamados pecados Mientras lleven a la gratificación física, mental o emocional 9. Satán ha sido el mejor amigo que la iglesia siempre ha tenido Ya que la ha mantenido en el negocio todos estos años Fuego, el libro de Satán La diatriba infernal El primer libro de la Biblia satánica No es un intento de blasfemar Sino una declaración de lo que podría llamarse Indignación diabólica El diablo ha sido atacado por los hombres de Dios sin reserva ni miramientos Nunca ha habido una oportunidad hablando ficticiamente Para que el príncipe oscuro hable de la misma manera que los voceros del señor del bien Los agitadores del pasado han gozado de libertad para definir el bien y el mal a su acomodo Y han relegado alegremente al olvido a cualquiera que no estuviese de acuerdo con sus mentiras Verbalmente y a veces físicamente su decir de caridad A los ojos de su infernal majestad no es más que una farsa vacía Y bastante injusta Teniendo en cuenta el hecho obvio que si no fuese por su adversario satánico Sus religiones se colapsarían Resulta triste que el personaje alegórico que es el mayor representante del éxito De las religiones espirituales Se ha tratado con el mínimo de compasión y el abuso más consistente Y por quienes más puntuosamente predican las reglas del juego limpio Durante todos los siglos de insultos que ha recibido el diablo Nunca ha contestado a sus detractores Siempre ha quedado como el caballero Mientras los que él apoya gritan y deliran Ha demostrado ser un modelo de conducta Pero ahora siente que es hora de replicar Ha decidido finalmente que es tiempo de recibir lo que le corresponde Ahora ya no se necesitan los voluminosos reglamentos de hipocresía Para poder volver a aprender la ley de la selva Será suficiente una pequeña y breve diátrica Cada verso es un infierno Cada palabra es una lengua de fuego Las llamas del infierno arden ferozmente y purifican Leed y aprended la ley El libro de Satán Primero 1. En este árido desierto de acero y piedra Elevo mi voz para que puedas oírla Al este y al oeste hago una seña Al norte y al sur muestro un signo de proclama Muerte a los débiles, salud para los fuertes 2. Abrid los ojos para que podáis ver Oh, hombres de mente enmohecida Y escuchadme bien Vosotros la multitud de seres desorientados 3. Pues yo me alzo para desafiar a la sabiduría del mundo Para pedir explicaciones a las leyes del hombre y de Dios 4. Yo exijo razones de vuestras reglas doradas Y pregunto el porqué de vuestros mandamientos 5. No me inclino en señal de sumisión Ante ninguno de vuestros ídolos pintados Y el que me diga Tú lo harás Es mi enemigo mortal 6. Hundo mi dedo en la sangre aguda De vuestro impotente y loco redentor Y escribo en su frente desgarrada por las espinas El verdadero príncipe del mal El rey de los esclavos 7. Ninguna vetusta falsedad será para mí una verdad Ningún dot más sofocante entorpecerá mi pluma 8. Me aparto de todos los convencionalismos Que no me llevan al éxito y a la felicidad en la tierra 9. Elevo con severa energía El estandarte de los fuertes 10. Clavo mi mirada en los ojos vidriosos de vuestro espantoso Jehová Y le tiro de la barba Alzo un hacha Y abro en dos su cráneo devorado por los gusanos 11. Hago estallar el horrible contenido De los sepulcros filosóficos marchitos Y río con ira sardónica Segundo 1. Mirad al crucifijo ¿Qué simboliza? Pálida incompetencia colgada de un árbol 2. Pongo en duda todas las cosas Colocándome ante las podridas y barnizadas Fachadas de vuestros más El sexo dot más moral Escribo con letras de llameante desprecio Ojo, mucho cuidan Todo esto es fraude 3. Congregados en torno a mí O vosotros que desafiáis a la muerte Y la tierra será vuestra Para ahora y para siempre 4. A la mano muerta se le ha permitido Durante demasiado tiempo que esterilice el pensamiento vivo 5. Los falsos profetas han estado invirtiendo por mucho tiempo lo justo y lo injusto 6. Ningún credo debe ser aceptado como imposición de la autoridad de una naturaleza divina Las religiones deben ser puestas en duda Ningún dogma moral debe ser aceptado, dado por hecho Ningún patrón de medida debe ser deificado En los códigos morales no hay nada inherentemente sagrado Al igual que los ídolos de madera de tiempos remotos Son obras de manos humanas Y lo que el hombre ha hecho puede destruirlo 7. El que no se apresura a creer en todo es sumamente inteligente Pues disponerse a creer en un falso principio Es comenzar a carecer de sabiduría 8. El deber principal de toda nueva época es enseñar a los nuevos hombres a determinar sus libertades A dirigirlas hacia el éxito material A rechazar los candados y cadenas oxidadas de las costumbres muertas Que impiden siempre la expansión saludable Aquellas teorías e ideas que pudieron haber significado vida, esperanza y libertad para nuestros antepasados Es posible que ahora representen para nosotros destrucción, esclavitud y deshonor 9. Cuando el medio ambiente cambia, ningún ideal humano permanece seguro 10. Por lo tanto, cada vez que una mentira se haya instalado en un trono Asaltémosla sin piedad y sin escrúpulos de conciencia Pues nadie puede prosperar bajo el dominio de una falsedad inconveniente 11. Destronemos los sofismas establecidos Arranquémoslos de cuajo Quemémoslos y destruyámoslos Pues son una amenaza para toda la auténtica nobleza del pensamiento y la acción 12. Cada vez que por medio de los resultados quede demostrado Que una pretendida verdad no es más que una vana ficción Arrojemosla sin ceremonia hacia la oscuridad exterior Y que caiga entre los dioses muertos Los imperios muertos Las filosofías muertas Y otras ruinas inútiles Su puesto está entre los trastos viejos 13. La más peligrosa de todas las mentiras entronizadas Es la mentira santa, santificada, privilegiada La mentira que todo el mundo toma por un modelo de verdad Es la madre nutricia de todos los otros espejismos y errores populares Es el árbol con cabeza de hidra y mil raíces de lo irrazonable Es un cáncer social 14. Aquella mentira que se muestra a nosotros como media mentira Está medio erradicada Pero aquella mentira que incluso las personas inteligentes Aceptan como un hecho La mentira que le ha sido inculcada al niño cuando reposaba en las rodillas de su madre Esa es más peligrosa de afrontar que una pestilencia insidiosa 15. Las mentiras populares han sido siempre las más potentes enemigas de la libertad personal No existe más que una forma de hacerles frente Arrancarlas, arrancarlas de cuajo como si fueran cánceres Aniquilarlas o ellas te aniquilarán Primero Amaos los unos a los otros Se nos dice que esto es la ley suprema Pero, ¿qué poder lo ha hecho así? ¿Sobre qué autoridad racional reposa el evangelio del amor? ¿Por qué no habría yo de odiar a mis enemigos? Si los amo, ¿no me pongo a merced de ellos? Dos ¿Es natural que los enemigos se hagan el bien los unos a los otros? ¿Es bueno eso? Tres ¿Puede la víctima desgarrada e ensangrentada Amar las fauzas ensangrentadas que le van arrancando miembro tras miembro? Cuatro ¿No somos todos por instinto animales de presa? Si los seres humanos cesaran totalmente de atacarse los unos a los otros como animales de presa ¿Podríamos continuar existiendo? Cinco ¿No es el deseo lujurioso y carnal un término más veraz para definir el amor? Cuando lo aplicamos a la prolongación de la especie El amor de las aduladoras escrituras no es un simple eufemismo de la actividad sexual ¿O acaso el gran maestro era un glorificador de los eunucos? Seis Ama a tus enemigos y haz el bien a los que te odian y te explotan ¿No es esta la despreciable filosofía del perro de aguas que gira sobre su lomo cuando le dan patadas? Siete Odia a tus enemigos con todo tu corazón Y si un hombre te abofetea en la mejilla Abofeteale en la otra Abofeteale con toda tu alma Pues el velar por uno mismo es la ley más excelsa Ocho El que te ofrece la otra mejilla es un perro cobarde Nueve Devuelve golpe por golpe Desprecio por desprecio Ruina por ruina Y devuélvelos con interés del ciento por ciento Ojo por ojo Diente por diente Siempre en una proporción de cuatro a uno De cien a uno Conviértete en el temor de tu adversario Y cuando él se aleje Lo hará con mucha más sabiduría que rumiar De este modo Te hará respetar de todas las esferas de la vida Y tu espíritu Tu espíritu inmortal Vivirá No en un paraíso intangible Sino en el cerebro Y en las fibras de aquellos cuyo respeto has conquistado Cuatro Uno La vida es la gran satisfacción de las pasiones La muerte es la gran abstinencia Por lo tanto Sácale el mayor provecho a la vida Aquí y ahora Dos No hay un cielo donde la glorificación resplandezca Ni un infierno donde los pecadores se abrazan Es aquí en la tierra donde conocemos nuestros tormentos Es aquí en la tierra donde sentimos nuestros goces Es aquí en la tierra donde están nuestras oportunidades Elige este día Esta hora Pues no existe redentor alguno Tres Dí en tu corazón Yo soy mi propio redentor Cuatro Detén la marcha de aquellos que te persiguen Deja que aquellos que han provocado tu ruina Sean lanzados a la confusión y a la infamia Déjalos que sean como paja menuda ante un ciclón Y después de que aquellos hayan caído Regocíjate de tu propia salvación Cinco Entonces todos tus huesos dirán orgullosamente ¿Quién está por encima de mí? ¿No he sido demasiado fuerte para mis adversarios? ¿No me he liberado yo mismo por medio de mi cerebro y mi cuerpo? Quinto 1. Benditos sean los fuertes, pues de ellos será la tierra Malditos sean los débiles, pues ellos heredarán el yugo 2. Benditos sean los poderosos, pues ellos serán reverenciados por los hombres Malditos sean los débiles, pues ellos serán borrados del afán de la tierra 3. Benditos sean los audaces, pues ellos serán amos del mundo Malditos sean los virtuosamente débiles, pues ellos quedarán aplastados bajo las pezuñas del diablo 4. Benditos sean los triunfadores, pues la victoria es la base del derecho Malditos sean los vencidos, pues ellos serán vasallos para siempre 5. Benditos sean los de la mano de hierro, pues los blandos huirán ante ellos Malditos sean los pobres de espíritus, pues serán escupidos 6. Benditos sean los que desafían a la muerte, pues sus días serán largos en la tierra Malditos sean los que sueñan con una vida más rica, más allá de la tumba Pues ellos perecerán en medio de la abundancia 7. Benditos sean los destructores de la falsa esperanza, pues ellos son los verdaderos mesías Malditos sean los adoradores de Dios, pues ellos serán ovejas esquilmadas 8. Benditos sean los valientes, pues ellos obtendrán grandes tesoros Malditos sean los que creen en el bien y el mal, pues se dejan asustar por sombras 9. Benditos sean aquellos que creen en lo que más les conviene, pues su mente no se aterroriza nunca Malditos sean los corderos de Dios, pues serán desangrados hasta quedar más blancos que la niebla 10. Bendito sea el hombre que tiene una legión de enemigos, pues ellos le harán héroe Maldito sea el que hace el bien a quien le paga con desprecio, pues él será despreciado 11. Benditos sean los de mente poderosa, pues ellos superarán los torbellinos Malditos sean los que ofrecen mentiras como verdades y verdades como mentiras, pues ellos son una abominación 12. Malditos sean tres veces los débiles a quienes la inseguridad les hace viles, pues ellos son una abominación 13. El ángel del engaño que nos hacemos a nosotros mismos en el alma de los justos 13. La llama eterna del poder alcanzado a través del placer mora en la carne del satanista 13. La naturaleza 14. La naturaleza 潮esta